Continuamos hasta... No juegues conmigo, mi reina. Comparte tu secreto. Habla con Abazur en la fosa de evolución. ¿Él me lo explicará? Te va a cambiar. Ve. Isa, veo señales de la antigua reina de espadas por todas partes. Pero no recuerdo por qué retuve a mi ejército en Char tanto tiempo. Estudiabas el futuro, preparándote para una gran guerra. ¿Qué guerra? Explícate. Nunca nos lo contaste. Solo dijiste que habías visto nuestra extinción y que querías que lucháramos hasta el final. No recuerdo nada de eso. El enjambre crece de nuevo. Ahora, a por ti, Warfield. Al reclamar este planeta, le enviaré un mensaje a tu emperador. Voy a por él. Esta es tu cámara personal. Aquí puedes enfocar tus rutas neurales y modificar tus habilidades activas. Al aumentar tu nivel de poder, despertarán nuevas habilidades más poderosas. Puedes modificar tus habilidades aquí en cualquier momento. No le voy a quedar así. Háblame de los cambios que le has hecho a Zagara. Modelo de madre de la prole permite resolución de problemas complejos, aprendizaje, capacidad de liderar proles, enfoques múltiples. He añadido densidad muscular, ampliado materia cerebral, ahora capaz de analizar múltiples situaciones, flexibilidad cognitiva. Quizás debería añadirlo a todas las madres de la prole. Materia gris adicional, superflua para función de madre de la prole en enjambre. Más materia requiere más energía. También aumenta independencia. Contradice, directriz. Ningún Zer debe representar el peligro para líder de enjambre. Los tiempos cambian. Quiero que mis esbirros sean los más peligrosos. ¡Gracias! Creo que me quedo con esta. Este lo había puesto. Voy a atacar más rápido. Vale. Había olvidado el calor que hace aquí. Para llegar a la meseta a Greste, hay que conducir al enjambre por la trinchera de huesos. Los Terran utilizarán todo su arsenal contra nosotros. Vale. Fuego en el cielo. Fuego en el cielo. Cubro el 40% del mapa con biomateria. Vale. Vale. La trinchera de huesos es el único acceso a la fortaleza Terran. Una vez intenté dirigir a mi prole por aquí, los Terran surgieron de los cielos con sus cruceros de batalla clase gorgona. Nos bombardearon una y otra vez. Mi prole sangró y murió junto con nuestras esperanzas de expulsar a los Terran de Char. Espera, esos son nidos de hostigadores. Podrían derribar una gorgona. Hay que despertarlos. Mi reina, deberíamos cargar por la trinchera. No perderé el tiempo con las gorgonas. Si sorprendemos a los Terran, cruzaremos con una cantidad razonable de bajas. Y si fallamos, el enjambre muere. Debes actuar con perspectiva, Zagara. Estrategia, cálculo, astucia. Utilizaremos este tumor de biomateria para engendrar otro cerca del nido. Cuando despierte, la gorgona de Warfield estará acabada. ¿Sí? Mi reina, el general Warfield ha enviado una gorgona. ¡Se dirige a nuestra colmena! Esa nave es enorme. Warfield no podrá sobrevolar la trinchera con dos a la vez. Con una le basta. Hemos colocado un tumor de biomateria junto al primer nido. Despierta. Aniquila la gorgona. Perfecto. Es el comienzo del fin Warfield. El nido de hostigadores gastó toda su energía para derribar la gorgona. Tenemos más. Colocad un tumor cerca del siguiente. Rápido. Vale, es un poco carrer, por lo que veo. Puedes engendrar más operamos para aumentar tus suministros. Necesitamos más minerales. ¡Ay, no como tan mía! ¿Quién te ha preguntado? Podemos ir avanzando ya con esto. He descubierto esencia utilizable en Biomasa C, secuencias valiosas Recuperar a la Fuerte Reina de Espadas ¡Poner otra gorgona en el aire! El enjambre está hambriento Nada se interpone en mi camino La siguiente gorgona está ahí, vale ¿Pero qué mierda? Es que lo había puesto, uff, que liada Las colmenas están siendo atacadas ¿Qué ocurre ahora? El enjambre está hambriento Vale No solo debería tener esto listo Y la reina Palmo O sea que tengo que ponerle al lado Si no, no despierta Vale Toma nota Adelante Necesitamos más Vienen más Extended la biomateria Traed una gorgona Aplastemos a Kerrygan Habla rápido ¿Quién se ha preguntado? Este mundo es mío Este mundo es mío Nada se interpone en mi camino Adelante Tienes mi atención Acabemos con esto Debemos colocar eso sobre biobacteria No solo Alguien se pueda ver No solo 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 Podemos No voy a El enjambre hizo ¿Cómo tío? Venga, dilo. ¿Qué ocurre ahora? ¡Vamos, adelante! Gracias, mi reina. Almascer de mi troll enterrados entre los muertos. Te quiero en el frente para engendrar tumores de biomateria. Lo comprendo. Cuantos más tumores haya, más rápido se extenderá la biomateria. Llamadas. Ha caído otra gorgona. Seguid así. Despertad más nidos. ¡Desplegad otra gorgona! Joder. Yo quería explorar un poco más, pero... Están metiendo a Juan de Cali. ¿Quién te ha preguntado? El enjambre no descansa. No tenemos... ¿Qué ocurre ahora? ¡Adelante! Acabemos con esto. Debemos colocar eso sobre biop... Bueno, realmente, para lo que queda, sí que puedo... Acabar limpiando esto. Es una jodenda. Pero bueno, no sé qué hay. Nuestras tropas están siendo atacadas. ¡Puiva! Que hay ahí... Bichería. Bichería poderosa. Vale. Quería... Ponerme a esto... Y poco más. Muchos zetas. Ah, sí. Puedo... Hacerme un criadero extra. ¿Lo hago aquí? No. Ahí no. Vale. Pues nada. Tengo que llegar rápido aquí. El enjambre no descansa. El enjambre no descansa. Sí. Nada se interpone en mi camino. Debemos colocar eso sobre bioma. Debemos evitar la gorgona. Solo un nido de hostigadores podría destruirlo. Esa gorgona casi ha llegado a la colmena. Necesitamos otro nido. Están siendo atacadas. El enjambre está en río. ¿Qué ocurre ahora? Una menos. Este planeta es mío, Warfy. Y una mierda, Kerrigan. El general Warfy le envía otra gorgona a mi reina. Eso que ves ahí son huesos Zer. Y tú pronto te unirás a ellos. Nuestras trupas están siendo atacadas. Orden no válida. Orden no válida. Nuestras trupas están siendo atacadas. Orden no válida. Las colominas están siendo atacadas. Estos tíos. el logro lo vamos sacando bien no tenemos tiempo venga dilo tengo que limpiar hasta aquí rápido no puedo limpiar para el de arriba venga a la regla tienes mi atención nuestras tropas están siendo atacadas debemos colocar eso sobre biomateria debemos colocar eso sobre biomateria y ahora que tenemos eso vamos a limpiar aquí y de paso me cargo de eso otra gorgona pagarás por esto que rígan poned otra gorgona en el aire nuestras tropas están siendo atacadas nos enfrentamos al enemigo en combate quien te ha preguntado no tenemos el enjambre está hambriendo eso por ahí no va a entrar y eso por ahí tampoco correcto orden no válida orden no válida debemos colocar eso sobre biomateria el enjambre está hambriendo el enjambre no descansa acabemos con esto un equipo de asalto a ese nido antes de que los cerdo activen ha caído otra gorgona seguidas y despertad más nidos conquiste este planeta en nombre del dominio terran no pienso renunciar a él yo creo que sí lo harás y luego de ahí no vamos a hacer la verdad complica está yendo todo demasiado rápido que no doy sacado no he sacado los huesitos que los quería a ver cómo hago orden no válida orden no válida donde demonios estarán los huesos porque ahí está claro que no es las colmenas están siendo atacadas el enjambre está hambriendo el enjambre no descansa el enjambre no descansa el campo de minerales agotado nada se interpone en mi camino no tenemos tiempo no sé dónde coño están los huaces esa gorgona casi ha llegado a la colmena necesitamos otro nido ya, pero si activa otro nido se acaba la partida venga, dilo otro problema vamos adelante nuestras tropas están siendo atacadas campo de minerales agotado nuestras tropas están siendo atacadas orden, nuestras tropas están siendo atacadas bueno, y aquí está el enjambre pues ya está bueno, me queda el hecho de que no cubre suficiente terreno claro bueno, vamos a intentarlo a ver si está pronto nuestras tropas están siendo atacadas no tenemos tiempo retirada repito a todas las tropas en la trinchera retirada hemos perdido el control que rigan aquí Warfield sé que puedes oírme tengo un mensaje para ti trae a todos tus efectivos trae a todo el enjambre no quiero tener que perseguir a los rezagados después de matarte te veré en la meseta creste anciano si pues está siento el odio de mi reina ardiendo como una estrella pero hay algo escondido no lo entiendo es dolor, Isa a veces ni mi odio puede protegerme de los recuerdos dolor por el daño de algún enemigo no recuerdos de tiempos mejores de un amigo que he perdido te has vuelto más fuerte mi reina hay nuevas habilidades disponibles en tu cámara bueno pues aquí queda esto dos mientras dice dos los que entonces con eso justamente que yo no que se 原 و